Intendente castiga alumno de Gómez Palacio y lo deja bajo el sol. Durante cerca de una hora, un alumno de la Escuela Telesecundaria Centenario de la Revolución Mexicana de Gómez Palacio, Durango, fue castigado con permanecer sentado en la cancha de la escuela bajo el sol y con una temperatura de entre 40 y 45 grados. Como consecuencia, el estudiante presentó sangrados, nasales y fiebre. Fue vía redes sociales que se dio a conocer el caso de este alumno. En la publicación se señalaba que el joven duró varios minutos sentado al intemperie, aparentemente como castigo por distraer en clase a sus compañeros. Ante este caso, el subsecretario de Educación en Durango, Ulises Adame, aseguró que se trata de un intendente y no de un profesor, quien cometió el abuso hace unos días en Gómez Palacio. Informó que el intendente realizaba este trabajo de manera provisional y no tenía nada que hacer en un salón de clases. El funcionario de Educación indicó que el intendente ya fue destituido de su cargo y se tomaron medidas junto con los responsables de la institución y apuntó que desconoce por qué, sin tener autoridad, castigó al estudiante. El funcionario dijo también que se investiga por qué no estaba presente el maestro titular del grupo cuando ocurrió este suceso. Mientras tanto, se dio a conocer que en las últimas horas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garzalmón, Fabiola Nevarez.